El técnico de la selección de Costa Rica, Jorge Luis Pinto, se encuentra en Colombia, donde compartirá con el ex técnico del Barcelona y próximo estratega del Bayern Múnich, Pep Guardiola. Pinto participará en la charla que va a ofrecerle el estratega dos veces campeón de Europa en Bogotá. El técnico de la Nacional desea intercambiar criterios con el español, quien revolucionó al Ballon Pinto Internacional con el estilo del Barcelona, al que dirigió entre 2008 y 2012. La visita de Jorge Luis Pinto será relámpago y estaría regresando al país en las próximas horas, pues tiene una agenda muy complicada.